Oye, ya fue, ya pasó, bloqueala de todo, sí, de todo, de Facebook, Instagram, Whatsapp, de cualquier red social que tú tengas o hayas tenido contacto con esa persona, bloqueala, de todo, deja de estar viendo a cada rato, a cada minuto, su Whatsapp, su estado, revisando su Facebook, si está en línea, si está conectada, si subió un estado, si subió una foto y pensando que cualquier cosa que escriba es para ti, ya acepta que no te ama, ya le dices mil oportunidades y no está ahí, es por algo, ¿no crees? Porque cuando uno realmente ama con todo el corazón, mira, uno perdona absolutamente todo, casi todo, uno lo perdona, así que ya fue, déjala ir, ya no es, ya pasó, acéptalo. Mira, si te amara, ya se la hubiera jugado por ti, no lo hubiera pensado, ya lo hubiera hecho, ya hubiera regresado, ya te hubiera llamado, ya se hubiera puesto en contacto contigo, si realmente te amara, pero no lo ha hecho. ¿Por qué crees? No pases los momentos justificando o buscando justificaciones que no existen o esperando a ver cuándo se le ocurre regresar. No, ya pasó, ya no te ama, déjala ir, no desperdicies tus días de esta manera, tú no mereces esto, tú mereces ser feliz, disfrutar de tus días. Mira, si cometiste un error, acéptalo, olvídalo, para la próxima aprenderás que no debes de hacerlo, pero la razón es de que si no está aquí es porque no te ama, punto, se acabó, se acabó, déjala ir ya en este instante.